ahora me hiciste acordar de una cosa desafortunada pero que no fue sexual un día me agarró infección urinaria entonces el chabón el médico que fui, un médico medio falopa que se yo, digo che me pasa esto no será infección urinaria porque me duele acá atrás estoy con un poco de fiebre y bla 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 y me dice, no, hacete un análisis pero es imposible que tengas infección urinaria por lo que me contás me hago, le llevo los análisis, infección urinaria me dice, bueno, me vas a contar lo que estuviste haciendo claro como que no se me lo puede decir, soy un profesional no se que decirle maestro, la verdad es que no se que tengo, por ahí tengo algo le voy a decir yo, contame si esta semana te viste haciendo algún ojete por ahí no, le digo doctor, me hizo esa boludo me tiró esta como me hizo taxista si boludo, pero aparte se me aprontó en el coso y me dijo, un ojetito, una cosa así boludo le digo no maestro le juro que no no, no, no no no